Hola a todos, bienvenidos a mi canal, City Aladoso, comentando y estoy con un... con el colega BearWard entonces, estoy siguiendo Transformizer un juego un poquito famoso entonces, vamos... estoy con el... entonces, voy a subir videos mas adelante otros gameplays que son... de Minecraft cuando consiga la cuenta, sí sí que la consigue entonces los gameplays la mayoría de veces las voy a subir con el colega BearWard que por supuesto... se va a escuchar muy fácil y no puedo editar el video porque... en esta versión no se puede entonces... se va a escuchar muy... bajo todo la voz de... entonces, subiré... gameplays de terror voy a subir Slender Illusion cuando lo haya cuando lo haya? como que cuando lo haya? porque ya no... ya no tiene... ya tiene Slender no... no... si es Slender lo puedo jugar... jugar a través de... de... Unity si... mmm... entonces vamos a hacer videos... de... 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 si... de... de... cierto... vamos a ver como nos va... y como dice que se llama la cuenta suya de... youtube que usted dijo que tenía? que... se dijo que tenía una cuenta de youtube y iba a subir videos de LOL si... a que si... de... de... para grabarlo... ah... pero... ¿como se llama la cuenta? en mi canal... en el sitio de grabar un libro... de... 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 de mi canal... en la descripción... bueno... bueno... entonces... eh... grabamos videos... que comience el video... si? que comience el video... cuando...